Comportamiento dinámico de la Toyota Hilux Esta nueva generación de Hilux marcó también nuevos parámetros en lo que hace al desempeño dinámico Fue la primera pickup realmente apta para desarrollar altas velocidades en ruta con cierto nivel de seguridad Aunque hay que decir, no tiene ni control de tracción ni control de estabilidad Que son dos ítems que al menos en algunas versiones van a estar disponibles en su nueva y peligrosa y temida, por qué no, rival Estamos hablando de la pickup de Volkswagen, la nueva Amara De todas maneras el desempeño es seguro y hablando del equilibrio de las suspensiones También puede desempeñarse confortablemente con un andar bastante suave en la ciudad Aunque lógicamente si la caja está vacía, por medio del eje trasero podemos notar ciertos saltos o ciertas asperezas del tren posterior Una configuración robusta, con chasis de largueros, realmente buenos recorridos de suspensión Muy resistente todo el esquema, o sea que es una de las pick-ups más aptas para salir a divertirnos fuera del asfalto Ya sea en la arena, en el barro o en la superficie que nos plazca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!